Él fue detenido en Ciudad Obregón, Sonora, por la Fiscalía de Sonora, en coordinación con la Fiscalía de Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de Paola Andrea. Esto ha hecho ocurrido el 8 de julio de este año en Mexicali, Baja California. De acuerdo con las investigaciones, el día 7 de julio por la tarde, Paola salió de su casa para encontrarse con algunas amigas en un bar de Mexicali. Durante la madrugada del día siguiente, el 8 de julio, Paola solicita un servicio de taxi de la aplicación Didi, abordando la unidad que conducía el hoy detenido para regresar a su domicilio. Sin embargo, el día jueves, Paola Andrea, el día jueves 11 de julio, Paola Andrea fue hallada sin vida en un terreno en las afueras de Mexicali. Sergio Daniel habría huido a Ciudad Obregón, Sonora, donde fue detenido. Adelante. Esta vinculación a proceso se trata de Luis Alberto N. Él es vinculado a proceso con unidad cautelar de prisión preventiva justificada. Por su presunta participación en el homicidio de un adolescente, quien fue agredido por disparos de armas de fuego cuando viajaba junto con su padre a bordo de un vehículo de carga en la autopista México-Pachuca, esto el 28 de junio pasado, a la altura del poblado de Tecámac. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y su padre circulaban a bordo de un vehículo de carga cuando fueron interceptados por tripulantes de un yeta color negro, quienes se identificaron como policías. Una vez detenido el vehículo, las cuatro personas descendieron del yeta y se aproximaron a la víctima y su padre con la intención de asaltarlos. Sin embargo, al percatarse que estaban siendo grabados, desistieron del asalto y abordaron de nuevo su vehículo. Pero más adelante los tripulantes del yeta dieron alcance a las víctimas y les dispararon, provocándole la muerte al adolescente que iba como copiloto y que era el que estaba grabando. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de SEMAR y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Adelante. Sentencias. Tenemos esta de 15 años de prisión en contra de José N. Él se desempeñaba como reportero de Nota Roja en Papantla, sentenciado a 15 años de prisión tras acreditar su participación en el delito de homicidio doloso, calificado cometido en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández. Ella fue agredida el 30 de marzo de 2020 a salir de una notaría en Papantla, Veracruz y murió horas después en un hospital de Poza Rica. Por estos hechos también ya han sido sentenciadas otras cuatro personas.